Soy Maite Castelló, directora de enfermería del Hospital Quirón Salud Málaga. Mi trabajo ahora es más de gestión, pero combino los dos sectores. Por una parte, todo tipo de reuniones para toma de decisiones, tener en cuenta cumplimiento de protocolos, procedimientos, seguridad del paciente, con el trabajo más de pie de campo. Saludo a los equipos, veo las necesidades en primera persona, refuerzo todo lo positivo que hacen. Mi día a día en el Hospital Quirón Salud Málaga es muy diferente cada día. A primera hora tenemos un briefing, una reunión muy funcional con diferentes personas responsables de diferentes equipos estratégicos en el hospital y sirve para la toma de decisiones del día. Después de esto, me suelo reunir con mi equipo de supervisores, que son mis pies y mis manos. Suelo pasarme por casi todos los servicios, todos los días. Yo creo firmemente que la labor del despacho de la dirección es muy importante, porque hay reuniones, toma de decisiones, tal, pero nunca me gusta perder el contacto con la arena, como se suele decir. Me gusta mucho estar al pie del cañón, ver a mi gente y que mis equipos me vean que estoy con ellos, me parece muy importante. Y eso lo hago a diario, como una rutina. Siempre he tenido una vocación muy servicial, soy la pequeña de tres hermanas y en casa siempre me ha gustado cuidar. Como la enfermería es el arte de cuidar, pues no tuve otra opción, tenía que cuidar. Así que tengo la gran suerte de ser lo que siempre quise ser, para lo que nací, para ser enfermera. Uno de los momentos que ha marcado mi vida en este hospital y en mi profesión entera fue aquel primer día del primer paciente con COVID positivo en el hospital. Un compañero de urgencia dijo, tenemos al primer paciente COVID positivo. Enseguida todos nos pusimos a trabajar, pero cuando digo todos, son todos. En nada, en horas, vaciamos el hospital, reacondicionamos de nuevo el hospital entero y a partir de ahí fuimos diferentes. Si tengo que nombrar un día en mi trayectoria en el Hospital Quirón Salud Málaga, fue ese. Al estar en un puesto de gestión, mi labor fundamental consiste en que el personal esté bien. Trabajo con el firme convencimiento de que el bienestar del personal redunda directamente en el bienestar de los pacientes. En nuestro hospital apostamos mucho por la formación, por la detección del talento y por su retención. Para ello, bueno, apoyamos y fomentamos cualquier tipo de iniciativa. Cualquiera que tiene una idea de mejora, un proyecto, nos lo cuenta a su supervisor inmediato o a mí misma y lo ponemos en marcha. A mí personalmente, Quirón Salud me ha formado, me ha dado y me sigue dando a diario herramientas que me ayudan a crecer profesionalmente. Y a nivel personal, para mí, venir a trabajar es llegar a casa, es una familia. Disfruto trabajando con mis compañeros, pasan de ser compañeros a amigos. Y eso al final se nota en cómo atendemos a nuestros pacientes. Gracias.